Muy buenos días. En este sábado que celebramos a San Cirilo de Jerusalén, vamos a meditar del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Acá hay una pequeña lección, o más bien una gran lección para nosotros, para que también estemos atentos a cuál es nuestra actitud como cristianos. Es cierto que nosotros estamos llamados para trabajar por el reino, para hacer el bien a nuestros hermanos. Somos un pueblo elegido. Es verdad. Pero también tenemos que tener cuidado de no vanagloriarnos de eso, porque si podemos hacer algo por nuestros hermanos, es por gracia de Dios, no porque soy diferente a los otros. Que ese es el pecado del fariseo. Fíjense que el fariseo está alabando al Señor. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Es como los demás. Solo que nos ha dado cuenta que por gracia de Dios es que no es como los demás. Y además emite juicio. Rapaces, injustos, adúlteros. Tampoco como ese publicano. O sea, además despreciando al que está a su lado. Nosotros podemos caer también en ese mismo pecado por el hecho de estar trabajando yo como cura. Algunos de ustedes como catequistas, como agentes pastorales, o metidos en alguna pastoral de solidaridad, por ejemplo, en la parroquia. Podemos caer en el peligro de empezar a juzgar a aquellos que no se mueven o que no hacen nada. Y olvidarnos que si podemos hacer algo es por pura gracia de Dios. Y tenemos que estar atentos porque si nos apropiamos de la gracia de Dios, Dios nos la puede quitar. Y como dice ese refrán, y ahí te quiero ver, Catalina. Porque es verdad. Tenemos que ser muy agradecidos de Dios si es que en medio de nuestro pecado y nuestra debilidad y nuestra pequeñez podemos hacer algo por los demás. Nunca van a gloriarnos. Y sí, reconozcamos siempre quienes somos. Nuestro pecado, nuestra miseria. Es muy difícil reconocernos egoístas, reconocernos lujuriosos, reconocernos avaros. Es muy difícil. Ah, no, pero es que yo con el dinero no tengo ningún problema. Ah, no, no tienes ningún problema. Pues bien, al primer pobre que se te cruce por la calle, dale todo el dinero que tengas en tu bolsillo. Porque si con el dinero no tienes ningún problema, también sabes que Dios proveerá con largueza al ciento por uno. Por consiguiente, si tú das todo lo que tienes, tendrás cien veces más. Ah, pero es que de algo tengo que vivir yo también. Ah, entonces tienes problemas con el dinero. No tienes la fe que crees. Piensa, es muy difícil reconocer nuestro pecado. Este tiempo de cuaresma es perfecto para eso. Oración, ayuno, limosna. Las tres cositas juntas. Y verás como el Señor aparece en tu vida, radiante y glorioso. El que tenga oídos para mí, que oiga. Gracias. 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 Gracias.